¿Cómo hacer el codazo giratorio en UFC 4? Si quieres dar este codazo, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes aprender a hacerlo Simplemente decirte, lo puedes hacer cuando estés en una posición de guardia No puedes hacerlo hacia los dos lados Entonces según la posición de guardia que estés, lo puedes hacer hacia un lado o hacia otro Pero si estás en esta, ya no puedes hacerlo hacia el otro lado Una vez que te he dicho eso, ya sabes que según la guardia puedes hacerlo solamente hacia un lado Ahora tienes que pulsar R2, lo quedas pulsado y quedas pulsado el cuadrado Lo tienes que quedar pulsado, no vale un toque porque si le das un toque simplemente le da un codazo Entonces tienes que quedarlo pulsado Y lo que te he dicho, si quieres cambiar la guardia, pues la tienes cambiada, ¿no? Pues en vez de hacerlo con el cuadrado, ya tienes que hacerlo con el triángulo Supongo que solo sabrás y lo mismo Y quedas el triángulo pulsado Y así es como puedes hacer o dar un codazo en UFC 4 Si te ha gustado este vídeo o por lo menos te ha servido Te invito a que le eches un vistazo al canal A que te suscribas y si me dejas un me gusta, bueno, pues me ayuda bastante Hasta luego